¿Qué? ¿Por qué dirías? ¿Por qué dirías? En esta casa, en esta casa vamos a hablar español, ¿ok? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Y qué más? Vamos a hablar portugués. ¿É? ¿Vocés va a aprender portugués, después va a aprender español y si va a tiempo va a aprender inglés. ¿Tago? Porque inglés se aprende en el país, se aprende en la escuela, va a aprender portugués. Pero portugués es la lengua del corazón, es la lengua del sangre. ¿Sí? ¿Todo que aprender la lengua del sangre? Usted, mi hijo, es brasilipino. Usted tiene sangre de las Filipinas y de Brasil. Oh, gloria.